chicos nos encontramos en mundo branching la nueva serie en supervivencia y en el caso que las noches son súper difíciles y diréis como las de planeta vegeta no menos pero cogemos lo base lo básico un poco de madera nos ponemos encima de la corteza y vale pero también os digo que chicos voy a tener los bots que tengo así poder coger esto una santísima vez y quitamos pues muy bien vamos a buscar que semilla nos ha creado porque yo no alejo las semillas perfecto así y mesa de craft perfecto bueno voy a craftear los palos aquí y en la mesa de crafteo nos hacemos una espada ya sabéis que chicos así pequeños incisos que ya sé porque es por la mañana aunque igual lo subo por la noche o no sé y no la pala no la necesitamos vale pues estaría lo mejor bueno lo mejor lo base lo básico y nos vamos depresita a por corrida perfecto esto está súper difícil ya le he dicho a mi tío que lo voy a poner difícil porque si no es mundo branch y estoy cogiendo semillas al tuntún y perfecto y perfecto nos vamos a poner más ovejitas y las vamos a liberar de su presión cortada perfecto perfecto necesito piedra necesito piedra piedra no veo piedra vamos a bajar un poco el audio que madre mía perfecto que no comas que te que te vamos a liberar de la presión con pobres vale levanto nos da para hacer una cama y dos si y a poco de tres los que necesitamos comida a bastos vale bueno vamonos a coger un poco de madera tengo que comer macho y dos vale la cogemos no se cuanto tiempo queda de vídeo igual será más largo o más corto y deprisa me voy a tener que ir haciendo la cama no tengo ni idea como son las noches pero pero me da que son súper difíciles os hemos contado un tal poquito grito perfecto más esto esto 40 vale pues vale pues voy a matar unas cuantas ovejas perfecto madre mía como cuesta pensé que en dificultad en dificultad difícil me iban a atacar pero va a ser que no que eso sería mejor porque si no morimos en cero coma que es eso bueno perfecto a ver si nos encontramos alguna daña por aquí me parece que si que hay daños en el desierto como la pirámide y tal me estoy hinchando a comida perfecto que eso es lo bueno pero que no es tan cotinada ya os iré se me acaba de acabar la espada vale pues cogemos esto y una de estas vale vamos a hacer más palos cuatro palos más y ahora pan ping pong nos hacemos la cama vale pues estaría la cama de hecho la voy a poner aquí la lana y y cogemos mesa de cerceo uuuh madre deeuu bueno matamos a una vaca más uy a una vaca una oveja más listo retoño de roble lo quitamos y a nosotros no le vamos a buscar las porquerías uuuh no estoy viendo hay una cosa que me fastidia que no estoy viendo piedra así suelta piedra voy a coger un poco de tierra piedra piedra bueno pues perfecto perfecto así vamos a fijar por aquí por si no se pondremos aire o no carbón que si que hay carbón en esta versión sería una suerte sería una suerte vale no me está dando pánico las noches aunque puedo dormir aunque puedo dormir que lo tapamos tenemos 19 de piedra labrada una espada nos hacemos una espada una espada una espada una espada uy la geleche vale y la ves a crack creo bueno de momento vamos a utilizar esta espada Y bueno, pues así es, buscando Uiboo y la leche, de carbono, que gusto, no voy a bajar, por si acaso, adiós, esto está repleto de cuevas, ¿pues dónde está Don Yuyu? Que flipas, pues vamos a ver, adiós, esto es a lo que se me llama una playa, chicos, bueno, vamos a hacernos un horno, quitamos esto, un horno, y nos quitamos cinco. Acabamos de hacernos dos, y así no cabe todo, y eso. Vale, me están ochetiendo, bueno, podemos aguantar un poquitito, caña de azúcar importantísimo, vamos a ver, toda la caña de azúcar, perfecto. Y ahí saltamos aquí, pues, no sé qué voy a hacer muy bien. Sí, tenemos ya todo lo básico, y aquí tenemos, nos vamos a dormir. Vamos a dormir y a ver mañana qué pasa. ¡Uf, la leche! Bueno, ¿qué dices? Vamos, vamos, buenísima. Me voy, me voy, me voy, corre, 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 corre. Bueno, bueno. No, creeper, no. Tú te vas de aquí, bonito de la vida. Vale. Voy a intentar matar a este creeper. Pachis, casi me mata. La lana sí, la necesitas para hacer cristal. Pues mientras que no palmemos Vamos bien Tenemos que conseguir eso Un poco de piedra Para nuestra casa Pero lo demás bien Dejadme los comentarios No Dejadme los comentarios No me dejes nada Uy, pues estáis vicente No me dejes nada, chicos Pero cómo hemos podido morir De forma tan tonta Bueno, bueno, bueno Pues que bien íbamos 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 hasta que Nos hemos matado Bueno, ya que hay lava Venga, algo mejor Que la lava No falta que nos Se lo voy a dejar Me da igual ya Mira Es que con hacerme una espada Y una cama No me vale De comida Perfecto Quitamos esto Quitamos esto Nos quedamos con siete Chicos, el próximo día No da igual me veis con todas las cosas Ya igual me veis con todas las cosas Estaré Fuera de cámaras Uy, la leche Intentando coger el cuerpo Pero Ya Nos hacemos Una espada Y un pico Y lo dejamos Porque es que Que forma más absurda De pillar Nos hacemos un pico Y ya está Control Es que no me lo creo Chicos No quiero ver más El próximo día Continuaremos Con más Intentaré coger mi cuerpo Y todo El próximo día Continuamos Y nos vemos En el siguiente web No me Chau, chau